Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Que de mal no puede pasar Que nos vaya mal Estoy a poder asar Tenemos justas pendientes Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te creí Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo I'll be on your drums Gracias por ver el video.